Vamos a compartir. Vamos a compartir. Vamos a ver. 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 Ay, wey. Rumba el Taps. Tres. Tirurirurirum. 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 Ay, wey. Bueno. Tenemos que tener un combo. Ya tenemos al dolorillo. Un combo de mid. Check. Rumba el Tapsack. Rumba el Tapsack. No. Não настоящia. commercial Hierrocks. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, era que bueno! ¡Ah, era que bueno! ¡Ah, era un espectador! ¿Quién ser es espectador? ¡Ah, era que bueno! ¿Se le olvidó el combo o qué? ¡Ah, era que bueno! ¡Ah, era que bueno! Está bueno, pero pues ya es uno más. Gracias, amigo, de todas maneras. ¿Se le llenaron las moneditas? Una más. ¿Quiere jugar otra vez? ¿Juegas o no juegas? 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 ¿Qué?" ¿1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Turbazos estaban esa, sí! Lo mató en turbo. ¡Suscríbete al canal! ¿Y se le fue toda la seguridad? ¿Quién es el segundo viewer que está ahí? ¿Tres viewers? Estoy viendo a ver si puedo meter al K también Es que necesito personajes con buenos normales Y ya ahorita nomás están en la mira acá Y... Leona Pero no sé quién sea mejor en su estilo Pero necesito un personaje con muy buenos botones Loquita estoy viendo que este gato se me dificulta mucho contra Ángel Bueno uno bueno Yo pienso que Leona Si verdad Leona ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uncedo! ¡Suscríbete al canal! ¡ Matrix! ¡Suscríbete para tirar! ¡Utop Remcity ! ¡ ma쪽este! 400 con 3, está bueno Si, eso es algo que también estaba considerado Este personaje siempre va a ir segundas Está bueno Entonces, sin guardia, no Dice, porque ni cerrador, no, cerrador no es A ver, vamos a ver Tiene un mongolo combo, más o menos Vamos a ver, como cerrador, como estaría 1504 barras No 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 El suelo... Sería así... Deja a ver, tal vez sería así... Cuatro barras... Vamos a ver... Según yo... Debe de ser así... Entonces... Debe de ser así... No... 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 No, tiene que ser así... Pero sí... No, tampoco... ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Sí... No, no puedo volver a quemarlo... Entonces tiene que ser desde aquí... Ahí está... Entonces tiene que ser con grande... Tampoco se puede volver a quemar... No, va a ser... Va a ser un gancho y ya... No es más fácil conectar C... Más 48... Y en vez de C6... Déjame ver... Es que no es... Es que no es... Es que de verdad que yo no busco lo fácil... Sino más bien lo óptimo... Es... Estar Platinium... Sería así... 338... Ú... Tres 58... ¡Ahh! Es que no puedo volver a quemar... En el aire después de ese... Es que no puedo volver a quemar en el aire después de ese... ¡Oh, wow! ¡Ya! ¡No, no puedo volver a quemar! ¡Oh, wow! ¡Ya! Es mejor meter esto desde el inicio Ah, cabrón, ¿a poco? ¿Qué pedo? No, entonces, tiene que ser este No, entonces, son dos levantadas las que puedo hacer No, 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 no Dice, luego de Shutter Strike, haz la patada, X baja Voy a optimizar el daño ¿Cuál? ¿Esta? ¿Después de este no se puede? Mira Esto solo... ni en la esquina sale Si haces eso, y no puedes Oh, wow Vamos a ver Oh, ya entendí lo que quieres decir Entonces, sería... Ah, sí, este, mira 381 Vamos a ver Puede que sea así la... No le voy a dar No le voy a desvalver a dar No le voy a desvalver a la esquina Déjame ver Ay, no llego Sí, entonces ese sería el mejor daño con barra y media Vamos a ver Ah, sería así 347 381 Pues sí, posiblemente esto va a ser lo mejor 373 373 Ah... No está bueno Oye, no han salido retas, ¿qué pasa? Se hace que la... Es que no me puedo apretar con puro campeón Ya valió madre Ni pedo Partida de rango, ni pedo ya A jugar contra lo que salga Pero... Es que pensé que había el más campeón desconectado 611 No sé No 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 Es lo mejor que se puede hacer es de golpe, chico No 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 611 No No, no sale Tan seca la rank que no puede ser posible Bueno, entonces a mitad de cancha Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Que mamá es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4.69 Está bueno Está bueno Hay chiscopos también brutales a la esquina Y ya nomás sería uno en el aire Agallado Saltando Salto vertical 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 ¡Suscríbete al canal! 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 32 67 Ahí está Pues esperar un ratito Dice Dice, vamos a ver, dice es al platino ¿Cuántas estrellas te faltan? Me faltan como 200 Ahí está Dice, vamos a ver Sirve y... sirve entreno los... Sirve y entreno los pinches... los personajes que quiero usar Nadie quiere entrar Oh, qué tristeza Y estamos a 6 follows, gente Dale, dale, ándale, ya Voy a entrenar a estos... Verde Verde Y... Cerrando Akeru Oshibese Ryokai Selector 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 Summar Ay... ¿No? No hay chima no hay nada No hay chima no hay nada ¡Suscríbete! ¡Ahora,hehe! ¡K,O y,PLAYERIER ONE CLINCHES THE FIRST RENV winner! ¡Gracias! ¡A presentación! ¡Ah! ¡Qué Ricardo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Miramos con los combos! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Miramos con los combos! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡El burbasa lo va a matar! ¿Dónde vas, papá? ¡Qué Ricardo! ¿Quieres jugar de nuevo o mejor? ¿Quieres jugar de nuevo? No sé, me agrada más. No sé, me agrada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Personajes con buenos normales. Nomás que uno es soñador y el otro es así como tipo Heidern. Golpes segurotes. Todos los, a excepción de Whip, creo que todos los que tienen el Assassin Heidern, la técnica es uno de los mejorcitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, no salió! ¡Ay, me ha ganado todo! ¡Aaah! 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 ¡Clayer 2 wastes no time, evening the score! ¡Muyo! ¡Round 3! ¡Ready, go! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, aah! ¡Señor 3! ¡Ah, ah, aah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Gразу 3! ¡Marca! ¡Carca! ¡Carca! ¡Qué turbazo! ¡Oh, güey! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, está tirando con los combos! ¡Ay, güey! ¡Casi, pero no! ¡Ya, de nane! ¡Ya, de nane! Vamos a ver quién... ¿Qué? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya. Creo que ya se aburrió. Bueno, va al baño mientras llega Marreta. Vamos a ver, déjenme invitar. Vamos a ver... Todos mis amigos... CDA, Shubyman, Durán Lagas. Ahí está, Minato, Nashito, Parra... Ah, Soujiro. Invitar. Vamos a ver quién llega primero de todos ellos. ¡Ay, güey! Capítulo 6, 2020. Capítulo 6, 2021. ¡Suscríbete al canal! 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 ExFalcon, saludos más cerca ¿Qué rollo, mijo? ¿Cómo andas? Hoy ando por los Follows en Follow Mi Pleasem No, está bien, mijo Ya, ya lo Ya está, esa iscota Ahí entra, pues es que más bien se hace que no tengo agregados a los correctos Pero digo que ya lo tengo Ya lo tengo en Twitter, ya lo anunció ahorita Pero pues Con tremenda violencia Ready, go Chircise, cuttán Chircise, cuttán Hay, hay ¡Suscríbete al canal! 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 Ah cabrón, cambió por completo la tercia Vamos a ver, ficción Ficción o realidad No me acuerdo de esa rola, yo sé que la puse Pero no supe que Ay güey Bueno No sé cuántos están viendo Oh que no sé Ah era cinco, son un pitazo Un follow mijos Go Let's go ¡Vamos! ¡Cármese! ¡Ajá el web! ¡Eckletarabillos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Oh, es el peor error, tenerle miedo a un personaje. Oh, casi. No sé, están muy seriecitos, están disfrutando la reta, están cocinando, tienen el stream de forno. No sé, pues no, nadie. Ahora, el maestro azteca, a la vera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un desconocido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ready! ¡Go! ¡Oh cabrano le di! ¡Mashiach como los grandes! ¡Mashiach como los grandes! ¡No hay uscan! ¡Burne to fight! ¡Ready! ¡Go! ¡Atras de ahí! ¡Ai, te prende a con bien! ¡Ai, te prende a con bien! ¡Mas un buen buen buen! ¡Ito, gracias por vernos! ¡Venga! ¡No te avons 2 desgrados! ¡Descubres! ¡Ah, no! ¡Venga, no! ¡No teむ, con! Ah, no mames, no me salió. Tendente, tendente, tendente. Ah, no mames, al lío. Ah, no mames, al lío. ¡Ay, no me salió! ¡Tan algonzones, he caos! ¡Ay, pues todos mis manos están algonzones, mijo! ¡Perdón! ¡Uno, dos, tres! ¿Una calletadita? Ponte las pilingas. ¡Ay, güey! Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Que toca Soujiro tomando café Nomás porque Soujiro no lo corro Donaditos Blanquito Y Blanquito Select order Select stage Vamos a ver Nalgoso ese No podía ir Yo compartí en todos lados Roxy Ney Listo Vamos a ver ¿Qué pasa? Ready Go Yo 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 Sí Yo Yo Listo ¿Dónde está el contacto? ¡Ay, ay, agarra! ¡Ay, ay, agarra! ¡Son de ahora! ¡Achaba! ¡Ay, agarra! ¡Chao! Player One vence dos rounds en el rumbo ¡Achaba, Cari, g! El Vortex ¿Cómo me gustaría que estuviera Nerson aquí? Un personaje que realmente disfruto Me hubiera bajado más y hubiera hecho el otro Moruno Casi, pero no Andan preado de follows, gente Unos followcillos ahí Ay, qué pendejo Oh, ese buen como que no Pues tiene buenos Tiene buenos botones esta ruca Pero me aburre, no sé por qué Se siente muy sencilla la reta con ella Tiene combos chidos, pero no No me satisface Todavía le voy más a, le voy más acá Minato, ándale Minato A ver, Minato es bueno, así es que tenemos que echarle todo el caldo ¿Puedo probar el yield de la derrota? ¿No? ¿Me p�a un poco alterado? ¿Me pude? ¿Me pude? ¡Mmm! ¡Estos listos para una batalla de titanes! Esos batalla de titanes Uy wey Ah, mis chachitos están bien lejos Ay wey Rápida ¡Mmm! 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 ¡Ah, Buff! ¡Mmm! 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 No sé por qué me encanta este ahí bien feo, la rolita, lo que pasa es que como no puedo escoger las rolas mientras este, pues mi pedo, es lo que hay. Ay no me salió. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No le dio! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! ¡Muchimochi! ¡Muchimochi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay que pendejo! ¡Muchimochi! 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 ¡Presenta! ¡Muchimochi! ¡Eyha! ¡Hasta los presentes! ¡Yuuuah! ¡Ah! ¡No me mató! ¡Y se nos fue! ¡Esto es solo el comienzo de una nueva liga mundial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡isser! Pero vamos a ir ahí. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Dice de panda no se como Dice de panda no se como Dice que luego con jugar el mando también Por lo que se acomode más, mijo Oh Dice, es que en lo que se acomode es mejor, mijo Dice, me puedes bendecir para tener un viernes Oh, mijo, es un viernes sabrosón La bendición de ti, entara, de Team NES Para el buen pana, Miguel Que rollo, mi navaja, de que haces Ah, me he quedado ahí un poquito de agua de fresa ¿Está bien, mijo? Apenas comeré ¿Cómo vas con las winchays, mijo? Ya, ya las mueves más a brazón Arrancamos un poco de elegancia Para que se emputé el... ¿Cómo se llama este güey? Para que se emputé el... Javier Escobar Mijos, me han dado follow, me faltan seis, ando bien embriado No, es que... Es que el neutro... Olvídate El neutro de Ángel está horrible Lo único que puedes hacer es cargar barra para obligar al oponente a que te llegue Y esa te está dando si quieres jugar defensivo Mijos, me haces, rácos, a continuación ¡Gracias, rácos, a continuación! ¡Fale! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Miltero! ¡Suscríbete! ¡Es la rola de Krauser, mijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ya que sabrosura! ¡Es Insta! ¡Ah! 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 ¡Doki! ¡Doki! ¿Han hecho? ¿Han hecho? ¿Han hecho? ¡Cudid! ¡Ah! ¡Doki! ¡Vamos a ver! ¿Qué tan ota así? O ya estuvo. ¿Ya? ¡Ah bueno! ¡Vamos a ver! 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 Necesitamos elegancia en este stream It's about to be a party up in here! Here is a party up in here! Ya me lo se ama ka na ata ka. Me ya orita masu. Round one! Ready? Go! Amai zun! Oh! Yeah! Chotto! What? AHHH! Era mas que daños. Oh! Ahi wey. No se bueno ni puedo responder. AHH! Oh! Ah! I got done! I got done! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Armor es amada! El Dino sí, pero como son golpes low y Ángel tiene como que los tiempos exactos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no mames! Fishy Shider no lo active bien. ¡Ay, güey! ¡Túrgulante, entonces! ¡Suscríbete al canal! Mira ese mongolo combo Se nos fue Y se nos fue Libertad Wow, One Ray También se vale perder de vez en cuando Bien, Minato regresará más fuerte Que mamadas Ya Welcome to KOF Select order Select order Select stage Ay wey, ya me estoy cansado Ya me tengo que Se acaba mi agua de fresa y a la verga el stream Ay, esos follows no suben, gracias Bichos piedras Round one Ready Go Oh, Mashiach como los grandes Ay wey Ay wey Ah ha ha Marivino chido A vacuá Ya Marivino chido ¿No hay a la mamá hearttheing? ¿Qué ya? Ah ha ha ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Follow! ¡Follow me, please! ¡Gracias! ¡Gracias! Y se nos fue declined bezodad muy bien Ah, quince minutos, gente. Quince minutos, sí. Ay, güey. Cambio de estrategia. King of Dinosaur. Se me acaban las rolas, gente. Dice Tony Bacangas. Ah, qué finito. ¿Qué pasa, mijo? You're ready. Go. Ay, güey. Ah, se puso más lagoso esto. Ah, mira. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Pensé que andabas en Discord, ¡no! No, pues estoy en el play, pero no. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente toma una round ¡Ay, güey! ¡Ah, cómo me encanta esto! Cronen frena a Ángel, sí, Cronen frena a todos los Brawlers y todo lo que sea así, pero es muy arriesgado con su gancho Se cae también Ay, güey, espero que no empiece ese misterioso lag que siempre me da con Ulikari Bueno, me quedan 5 minutos, gente ¿Es esta? ¿Me iré con la victoria o me iré con el gel de la derrota? Así es... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que digo que él siempre es de los malos perdedores, no Likari. Él si no gana por las buenas, gana por las malas. Pero lo que él no sabe es que jugar con lag. ¡Suscríbete al canal! 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 un canal jodidón para no parar para que no se queden sin sin ver si ver algo shidori déjenme buscar uno vamos a ver a quién se las podemos otorgar no queremos de kino fighter acuérdense siempre hacer eso gente y un tara o 15 soy malo en lol let's go con birday stream vamos a darle a este juego es su cumpleaños hay gente a los que ven ahí hay a los que puedan que quieran esperan 3,2,1 para no iniciar la raid no 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 Ok, ¿viste, bro? Ahí está, gente, pues ya. Yo ya los dejo, ya tengo ganas de... Ay, güey. Acá. That's right. Bueno, los dejo, gente.